Póngase en pie y vuelva a sentarse varias repeticiones. Para ayudarse puede usar el respaldo de una silla. Puede usar un caminador si lo tiene. O ayudarse solo con una mano, cogiéndose a la barandilla de la cama. Cójase a la barandilla de la cama o al respaldo de una silla. Abra y cierre una pierna en el aire. La rodilla debe estar estirada y el cuerpo recto. No es necesario realizar un movimiento muy amplio. No es necesario realizar un movimiento muy amplio. De pie y cogido a la barandilla de la cama o al respaldo de una silla. Manténgase de puntitas. Las rodillas han de estar estiradas y aguantar la posición 5 segundos. De pie y cogido a la barandilla de la cama o al respaldo de una silla. Los siguientes ejercicios deberá realizarlos con las manos apoyadas en alguna superficie hasta que tenga un buen equilibrio. Primero eleve las piernas de forma alterna simulando que camina. Si es capaz, trabaje la coordinación tocándose la rodilla con la mano contraria. ¿Verdad? Si también es capaz de hacerlo, trate de levantar una rodilla y el brazo contrario a la vez. Recuerde que hasta que tenga un buen equilibrio, deberá realizar estos ejercicios con las manos apoyadas en una superficie o bajo supervisión del fisioterapeuta u otro cuidado. Toda esta pauta de ejercicios debe realizarla de forma lenta y suave, haciendo entre 5 y 10 repeticiones de cada uno y que nunca debe fatigarse. Gracias por ver el video.